muy buenas gente que tal como estamos tocaba ya vídeo de magic no nos quedamos esta mano vamos a quedarnos la mano tenemos criatura turno 2 turno 3 tenemos removal nuestro oponente rango 18 juega a terrenos expansivos a ver qué se busca qué tierra básica se busca una montaña una montaña bueno una montaña vamos a vamos a que hacemos ponemos el jinete y luego con el teniente le ponemos un contador la misión diaria de hoy que tenemos vale rojo verde la misión diaria es poner 10 contadores más uno más uno entonces igual lo que vamos a hacer es lo siguiente jugamos la mercenaria tiene vigilancia luego jugamos nos la va a matarnos y luego jugaremos el caballero para buscarnos una tierra a ver si nuestro oponente baja una tierra juego para tener más que nosotros este caballero lo que hace es nos busca una llanura perfecto creo que juega artefactos dos bosques y una montaña bueno vamos a ver jugamos el caballero vale buscamos una llanura bajamos la otra llanura y jugamos el jinete el próximo turno pues jugaremos el teniente de talía para poner contadores si vemos que robamos tierra pues podemos hacer un remobal madre mía poder dañan primero las dos vale menos mal perfecto vale ya tenemos 5 puntos de daño ganamos 2 vidas con nuestro jinete vamos a buscar el teniente para poner contadores luego sacrificamos una tierra y exiliamos el capataz perfecto muy bien y atacamos con las dos criaturas con contador dañan primero entonces no habría ningún problema vale ya tenemos 5 puntos de daño ganamos 2 vidas con nuestro jinete ya sabéis que si ganamos 3 vidas en un turno transformamos el jinete será un 4-4 con contador sería un 5-5 vínculo vital daña primero y arroya hola madre mía Ulrich tenemos a Ulrich joder 6-6 que pasada que pasada vale saltamos el bloqueo y mataremos a Ulrich matamos a Ulrich si señor lo matamos vamos a poner un contador perfecto matamos a Ulrich sacrificamos otra llanura no pasa nada tenemos criatura con juro y tierra nos falta el instantáneo para tener ya los 4 tipos vale por si por si robamos el espíritu vale con delirio nos activa delirio el instantáneo vamos a ver vamos a ver si ganamos esta partida muy bien muy bien artefacto con prisa este lo matamos seguramente bueno no quiere atacar vale atacamos con todo vale perfecto y preparamos los 4 daños a ver así así y así vamos a ver este daño primero no vamos a hacer 4 daños aquí vale ganamos 2 vidas cambiamos aquí el token por nuestro el explorador y metemos 3 daños perfecto un buen cambio ¿no? digo yo tenemos 4 tierras nos quedamos sin mano nuestro oponente tiene 6 manas vale tiene un 2-3 con prisa y y y un elfo que no destruye nada no ataca tampoco me imagino muy bien bueno vamos allá vamos a ver ¿qué hacemos? no hacemos ¿qué hacemos? vamos a atacar con el 3-3 daña primero a ver si matamos el capataz a ver si matamos el capataz capataz taz taz vale daña primero sashka para tomar por saco pues mira 3 manas para hacer un chon blocker no lo veo pero bueno 1-2-3-4-6 manas tiene ahora nos puede jugar pues cualquier amenaza importante y nos nos mata a ver descarta una carta esta no puede ser bloqueada madre mía madre mía vale vamos a poner otro contador y atacamos con las 2-3-3 así papapapam paparipapam paparipapam vale así vale elige el orden en el cual las criaturas reciben daños primero el capataz y luego la ingeniera perfecto vale el oponente se queda a 4 vidas tiene una carta en la mano a ver que quiere hacer abandona perfecto vale vale atacamos con todo supongo que bloquea nuestra mercenaria no no puede bloquear nada perfecto ganamos partida ganamos la primera monedas más 20 por ser la primera victoria del día vamos a ver hago 21 perfecto pon 10 contadores creo que aquí hay 4 la primera victoria del día hay que poner 6 contadores más vamos a comprobarlo misiones vale 4 de 10 mira que es raro que un mazo blanco use contadores pero aquí lo tenemos el teniente de Thalia es una especie de campeón de la parroquia para los que conocéis el set de de Innistrad de hace unos años el campeón de la parroquia era una carta bueno es una carta de criatura sumar humano 1-1 por 1 blanco y siempre que otro humano entre en el campo de batalla bajo tu control pones un contador más o menos es una carta pues vamos a una carta nueva ah si si eso me gusta era una carta muy buena porque lo jugabas turno 1 luego turno 2 pues jugabas emisarias varias emisarias con aceleradores y tal y se hinchaba muy rápido era una carta muy 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 rápida para terminar partidas de forma super agresivas no yo lo jugaba en el mazo de vamos a contar en el mazo de se llamaba Naya no Naya Blitz bueno nuestro oponente actual juega tres colores mira otra vez jejeje otra vez el teniente si si no está mal jugaremos la catara y luego el teniente y el espíritu vale vamos a ver que nos juega el oponente rojo azul negro vale removal muy bien nosotros también tenemos dos removal en la mano vale no tiene counter o lo tiene pero se lo guarda para otra cosa la verdad es que yo no me conozco muy bien las cartas de de sendicard de este bloque regresa la criatura a la mano de su protetar y robar una carta está muy bien se juega un poco de tempo vamos a hacemos una cosa el jinete y el teniente el próximo turno catara y espíritu llegamos por 4 y ganamos dos vidas a ver si resulta a ver si resulta la jugada es legendaria no creo que tenemos otra teniente tenemos dos en el más no estaría bien pues robar ahora la segunda estaría muy bien muy bien aquí tenemos sacrifica una criatura joder 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 hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo vamos a atacar por dos puntos de daño al comienzo de cada paso final si un caminante entró al campo de batalla abajo con tu control este turno pone una ficha zombie negra no está mal no está mal el encantamiento venga hay más tierras a ver que tenemos otra vez a la mano venga pues juega mucho mucho tiempo muy mucho pues ahora ponemos otro contador a no ser que lo contrariste ponemos otro contador creo que no se ha dado cuenta de y la destrucción tenemos criatura solo criaturas vamos a bajar el espíritu ya que tenemos mana cuanto antes lo bajemos antes hará daño por la hora de lo que nos nos haría falta ya tenemos removal de todo tipo nos haría falta pues un always watching siempre en alerta es un encantamiento blanco muy bueno no conjuro pone capo de patea x fichas vale pone dos fichas ¿no? bueno vamos a ver vamos a jugar vamos a atacar primero y ponemos un espíritu y sacrificamos o sea exiliamos un zombie el próximo turno haremos que sacrifique una criatura atacante vale jace y ahora uno robo la gata vale 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 al jace le ponemos esto y lo haremos y se volverá inútil vale no ataca con el zombie no sé por qué sacrifica no vamos a hacer madre tenemos un montón de tierras atacamos atacamos al jugador claro tenemos un remobile digamos en la mano por si ataca robo una carta y luego robo una carta vale más criaturas descarta una carta pone en el campo de otra ficha en el campo maravilla maravilla este chico nos la lía tierra criatura faltaba el instantáneo claro por tanto robar carta pues al final bueno a ver si aguantamos con este soldado cuánto tiempo podemos aguantar el remover pasivo el language por ejemplo a mí pues me favorece en este momento vamos a conceder porque no tiene sentido y buscamos otro oponente vale ha usado el tío dos cartas de subir a la mano y robar una carta 2 remover con daño 1 remover directo 2 35 cartas que te quitan criaturas del campo de batalla 5 y luego otras que pagas x y hace daño y no sé qué 2 también vale entonces 7 cartas de remover y tempo 7 así no se puede es que no se puede que rojo azul y negro pues una combinación que estoy pensando en meter algún color más en mi mazo este blanco no sé si verde o rojo vale verde pues me daría un montón de criaturas un montón de humanos interesantes que podrían activar sinergias vamos a probar otra vez primero vamos a ver el tema de 6 contadores me faltan 4 ahora si continuamos vamos a ver si encontramos un oponente vale a ver si encontramos un oponente vale tenemos oponente oponenta que no sé se llama si es chico o chica por el avatar del rango 21 se llama no sé qué vale me gusta me gusta la mano me la quiero bob así vamos a bajar nuestra criatura tipo 1 y pasamos a ver a ver que nos juega al oponente rojo 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 no puede ser vale un artefacto raro con prisa lo bloqueamos por supuesto es que la gente es muy rara la gente es muy rara manio bueno bueno vamos a ser teniente capitán el teniente vale este tío es a mi me gusta mucho vale me gusta mucho porque con prestigio hace cosas muy chulas vale este parásito lo vamos a purgar lo vamos a purgar pero primero atacamos haremos 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 vamos a atacamos porque daña primero vale vale ah no puede bloquear y tirar otra carta de criatura de tu cementerio regresa al campo de batalla vale jugar de facto que hacemos vamos a jugar el que daña primero para bloquear bien y bajamos una llanura la varía vamos a bajar la varía todos son humanos suele decir que si robamos el teniente de talia nos ponemos las botas con los contadores nos faltan cuatro a ver a ver a ver a ver que hace bueno esto toma con mucha calma nuestro oponente hacia el lado de mobile muy bien no ya está ansioso de meter tres daños no creo que ha sido un poco malgastar instantáneo a ver lo sea con curo pero bueno cada uno como vale vale vamos a vamos a hacer una cosa vamos a atacamos ¿no? vale vamos a atacamos ¿no? vale vale a ver si así se lo piensa un poco antes de atacar vale vale la idea es de usar el misionero para girar el jinete ¿no? el jinete tenemos que ganar tres vidas para girarlo y no se yo como lo vamos a conseguir venga a ver que hace madre mía arrolla prisa vale vale pues haremos lo siguiente dejamos que entre el artefacto saltamos el bloqueo nos mete cinco pero lo exiliamos ahora lo exiliamos vamos a ver si vamos a la tierra no arrolla prisa joder no puede bloquear vale pues nada vamos a atacar atacamos necesitamos seis y ganamos una vida con la katana muy bien próximo turno si no baja un defensor vamos a ganar pam 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 son tres seis diez vale diez y si me baja un blocker lo pulgo lo voy a pulgar y si no si no ataca le pulgo el el automóvil el vehículo vale a ver que decide hacer vale seguramente tendrá remobile en la mano es normal es un mazo rojo negro vamos a ver venga parásito va chandra vale supongo que me hará cuatro puntos no vale me destruye una criatura vale 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 me ataca me ataca por cinco vale y nosotros atacaremos por seis vale y nosotros atacaremos por seis a ver que hacemos pues lo primero lo primero que haremos atacar vale vamos a atacar atacamos a quien a chandra es que es atacar a chandra o no vale luego jugaremos las dos lectoras eso está claro lo que no sabrá si atacar a chandra ganamos dos vidas nos ponemos a ocho si vamos a atacar a chandra está ganando tiempo estaría bien ganar una vida de otra manera es el turno una y dos y no hay más vale no sé si si bloquear o no no sé si bloquear o no si bloqueo o bloquearé solo con una criatura solo con la mercenaria si entran solo tres daños la que no pueda hacerme la carta que más daño directo hace creo que es una que cuesta X pero esperemos que no la tenga la carta normal una carta rara que hace cuatro daños es un conjuro entonces debería poder recibir más de cuatro directos de combate a ver que tenemos aquí X daño vale el jinete me lo mata se queda con una carta en la mano me ha matado el jinete que hijo de puta con la ilusión que me hacía darle la vuelta vale vale abandona recibimos los daños recibimos los daños recibimos los daños 5 y al jugador antes de antes de conceder vamos a jugar a Natalia por si nos quiere meter alguna criatura con destello de esta manera también podemos bloquear muy bien para ganar justo nueve para ganar victor día cien monéticas me faltan poner tres contadores creo yo o cuatro tres aún vamos a jugar otra vamos a ver si tenemos suerte y ponemos tres contadores y nos llevamos la misión y compramos un sobre si no al ganar la partida tendríamos 130 pues haría falta otra victoria más a ver si lo conseguimos bueno nuestro oponente tiene cuernos rango 17 uncus se llama tiene que jugar rojo también vale esta mano me gusta es impresionante pero tiene dos criaturas y dos removals su oponente juega verde y nosotros esperamos a turno 2 para jugar la mercenaria pasamos turno pasamos turno pasamos turno pasamos turno a tata tata tato tto mono monto green de momento c jo vale va a rampear rampear el jugador c nada y cuatro tiras ya toma vale en este caso bajamos la obispa así de tranquis y atacamos con la mercenaria va a tener un 3-3 de mesa él tiene un conjuro en el cemeterio hay que tener en cuenta que esta criatura tiene toque mortal con delirio 3-3 vigilancia 2-3 volar no pinta mal 4-3 removal hermano 4 cartas de removal aura, encantamiento, instantáneo y conjuro flipa ya tenemos un objetivo a ver como como, como, como haremos lo siguiente si, eso me gusta giramos las dos criaturas o giramos solo una esperamos que la otra la sacrifique vamos a girarla 3-2 y atacamos con las dos criaturas vale si bloqueas si lo cual te bloquea haremos que sacrifique su criatura si no guardamos el mana para la pista para romper la pista ahora vamos a ver si ataca con el 3-2 ¿Qué es eso? Puedes poner en el campo de batalla abajo de tu consola cualquier cantidad de intentantes Vale, la chera aún Always watching Y se lleva una y anula A ver qué hace Vamos a romper la pista Ahí se lo vamos a la tierra Perfecto Perfecto Vamos a aislar el 5-8 Y atacamos con todo Me parece un buen cambio Un buen cambio Vale, pasamos todo Always watching No, 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 no Nos ha jodido Una buena carta Poder 3-4 Emerger Con volar Haremos una cosa Bajamos el espíritu Ponemos una ficha Y sacrificamos la ficha Con la purga Vale Vale O no Hacemos otra cosa Atacamos Haremos que sacrifiquen Atacamos A ver si bloquea Lo está oliendo Parece bien Parece bien Parece bien Si, lo tienes que sacrificar Perfecto Gracias Y ponemos otra pista Perfecto Vale Tiene criatura Criatura Perfecto Pasamos turno Su oponente está A 8 vidas 8 vidas Aún tenemos que poner 3 3 contadores Y no lo veo No lo veo La verdad No tenemos ningún Humano Lo único que teníamos Lo mató Bueno Hicimos un cambio Vamos a robar Una carta Muy bien Nosotros también robaremos Emerger Es el mismo ¿No? Es el mismo De antes Por 7 O sea Fíjate tú Vale Sacrificada Vale Y a este Lo purgamos Lo purgamos Lo purgamos Sacrifico el token Porque ponemos Vale Tenemos Instantáneo Conjuro Lo que nos falta Izquierda Para girar Dos criaturas Cada turno Vale Necesita una respuesta Ya Si no Muere Si nos pone Una voladora La encadenamos Vale La encantamos Y Y ganamos Tiene que ponernos Dos Bloqueadores Vale Y de los dos Uno tiene que volar La verdad Que no se me ocurre Alguna criatura Que ponga Tópteros O Otra pista Nada El oponente Abandona Vale Y juega Una kyora La máquina juega Una kyora Vale Pues nada Victoria Victoria es Nuestra Se busca Tierras Perfecto Tenía un Jace Entre las dos Las cuatro Muy bien Aunque no se Es que no quiero No quiero cagar Vamos a ver Que Que robamos Si fuera la teniente Pues podríamos No No Vamos a Hacer las cosas Bien Y ganamos La partida Una pena Que no podemos llegar A los 150 Pero bueno Para el próximo capítulo Estamos ya A un Vamos A ver 10 contadores Sigue en 7 ¿No? O estamos en 8 En 8 Pero cuando pusimos De 2 Controlas Ah Claro Con Las que tienen prestigio Claro Se ponen contador Pues nada Estamos a 8 Faltan 2 Nada Para el próximo capítulo Pues conseguimos Enseguida Las 20 monedas Que faltan Y sacamos Un sobre De cara De eso Lo voy a dejar aquí Si te ha gustado El video Dale un Buen me gusta Y si aún no lo has hecho Suscríbete al canal Para más contenido Muchas gracias A todos Nos vemos En el próximo video Gracias